Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. ¡Bravo! Aquí estamos las mujeres del futuro. Esa mujer del futuro anda tan juiciosa, anda tan dedicada. Ya fui a piscina, ya fui a zumba. Hice todo lo que tenía que hacer. Ya estoy aquí con ustedes a las 11 y 11. No, mejor dicho, María Inelda, la mujer del futuro, la mujer cumplida. A ver, ¿qué es que tengo? Este es un nuevo asiento que tengo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A ver, este... Es que me queda mejor así. Este es mi nuevo sitio para trabajar. Miren qué delicia. Vean, todavía no he sembrado las flores, pero miren. Ay, que lo hice. Miren qué rico. Hola, Tony. Saluda, que te están saludando. Hola, Tony. Mira, Tony está aquí en el patio conmigo. ¿Cierto, Tony? Estamos viendo las flores y los pajaritos. Mira, ya se comieron. Ya se comieron toda esta vez la comida y no hemos podido ver esos pajaritos acá. No hemos podido ver esos pajaritos. Pero bueno, aquí estamos disfrutando del verano, disfrutando de mi jardín. Todavía no ha crecido, pero espero que crezca. Y esta mujer del futuro anda muy juiciosa con sus ejercicios y con todo lo que estamos trabajando. Bueno, bueno. Deme un segundo que es que me siento que quedo como bajita aquí. Ay, Dios mío. Esto es todo un proceso. Pero, ay, por nada no me monto en una... Estoy... Por nada no me monto en... ¿Quién sabe en qué silla? Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? A ver, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar cortar con las cadenas ancestrales. ¿Y cómo se corta con cadenas ancestrales? Ayer alguien me decía, creo que era Iván, me decía que uno no cortaba con las cadenas ancestrales, sino que las integraba y las hacía parte de su vida. Bueno, déjame decirte que es una metáfora, el cerebro entiende por metáforas, y cuando nosotros podemos cortar con esas memorias, las cortamos cuando nosotros podemos comprender. Entonces vamos a cortar con las cadenas ancestrales, con esas cadenas de desvalorización de la mujer, porque la mujer está desvalorizada, y el problema es que no hay una aceptación de ser tal cual, sino que estamos ancladas en esos programas de nuestras abuelas y de nuestros antepasados. Entonces vamos a cortar con esas cadenas. ¿Quieren cortar con esas cadenas ancestrales? Bueno, entonces estamos haciendo de guía este libro que se llama Todo es Posible, Inventa tu futuro. No sé si estoy muy lejos o si estoy muy cerquita. Me gusta como tener la cámara aquí, ahí, ahí. Se ve bien, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a trabajar lo siguiente, para ir reuniendo los temas. Si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional. Entonces estamos trabajando, estamos trabajando lo que es decodificación. De-fi-ca-ción. Estamos trabajando la decodificación. Y que más estamos trabajando, estamos trabajando el transgeneracional. Entonces estamos trabajando la decodificación y estamos trabajando el transgeneracional. Entonces dice que yo ando todavía en la carencia, yo ando todavía en la enfermedad, yo ando todavía en la depresión, porque yo, María Imelda Cardona, no he purificado. Y que es purificar, purificar es lavar, purificar es limpiar, purificar es... Ay, está haciendo un viento más rico. Purificar es limpiar lo que está sucio, que son esas memorias, esos recuerdos de esa niña abandonada, de esa niña que abusaron de ella, de esa niña que la maltrataron, pero que ella eligió vivir esa experiencia para luego purificarse y limpiarse y decirte, ¿sabe qué? Esa suciedad no es mía. Esa suciedad no me corresponde. Y yo, de una manera consciente, voy a hacer una decodificación. Entonces hoy vamos a hablar qué es decodificación, qué les parece. Y vamos a hablar de romper tus cadenas ancestrales. Entonces, para que rompas este recuerdo, esas cadenas ancestrales y reprogrames tu código genético, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Reprogramar. ¿Y qué vamos a reprogramar? Vamos a reprogramar. Es como una computadora tiene un programa y ese programa lo vamos a cambiar por otro programa. Pero no vamos a borrar la computadora, ni vamos a acabar con la computadora, ni le vamos a echar sangre a las venas para quitarnos las venas de los ancestros, ni nos vamos a suicidar, ni vamos a renegar. No, la computadora es como esta computadora que tengo acá, o es como, a ver, o es como este celular. Este celular le quiero cambiar el programa, pero yo no quiero botar mi celular, porque mi celular me hace mucha falta, ¿cierto? Entonces vamos a reprogramar. Y de esa manera vamos a cortar con las cadenas ancestrales. Pero antes de eso, ustedes me hacen el favor y me ayudan a compartir en algún grupo. Vamos a mirar, Marimelda está transmitiendo ahora, rompe con las cadenas. ¿Dónde estoy yo? Vea pues, vea pues, Marimelda, vea pues, Marimelda, compartir con alegría, compartir con alegría, compartir. Vamos a compartir este video en una página, voy a compartirla en mi página y voy a compartirla en un grupo. Vamos a ver qué grupo compartimos hoy. Escribir, vamos a compartir en un grupo. Mira cómo es de, tengo que poner de, guay, física cuántica y espiritualidad. Pegar, publicar. Y vamos a compartir en otro grupo, voy a compartir en dos grupos, en un grupo que se llama Psicología, Neurociencia de Educación. ¿Ese está bueno? Vamos a compartir. Listo. Entonces, continuemos con el tema. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando de cortar con los programas, pero no cortar con la computadora. Yo, mi cuerpo, mi cerebro, voy a cortar con esos programas ancestrales. ¿Por medio de qué? De una reprogramación. Yo me voy a reprogramar. ¿Y qué voy a reprogramar? ¿Dónde están esas memorias? ¿Esas memorias dónde están? A ver, ¿dónde están esas memorias? Ustedes que ya están llevando un seguimiento y que ya tienen una información. ¿Dónde yo reprogramo? ¿Dónde voy a reprogramar? ¿Qué voy a reprogramar? Voy a reprogramar mi código genético. Y ¿dónde está ese código genético? Está en mi ADN. ¡Ay! Y todo eso vamos a hacer las mujeres del futuro. ¡Sí! Y entonces imagínense que hay unas nuevas investigaciones y estoy estudiando todo lo que es regeneración celular, todo lo que es cambiar de paradigmas, cambiar las creencias, cambiar la perspectiva, cambiar la forma de ver la vida, cambiar tantas cosas que nosotros realmente podemos cambiar. Entonces, sí se puede regenerar. Todo es posible. Inventa tu futuro. Sí, señora. Porque sabe que vamos a traer la mujer del futuro. ¿Quién es que traigamos la mujer del futuro? Ella está viniendo todos los días y está levantando esa niña pataletuda, esa niña depresiva y la está levantando de la cama. Entonces, para que rompas este recuerdo, esas cadenas ancestrales y reprogrames tu código genético ADN, es necesario que empiece a propiciar. Un cambio. Entonces, ¿qué necesitamos para reprogramar? ¿Qué necesito para reprogramar? Reprogramar. ¿Qué necesito para reprogramar? 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 Sigamos con esto. ¿De qué estábamos hablando? Vamos a hablar de romper con tus cadenas ancestrales. Para que rompas este recuerdo, esas cadenas ancestrales y reprogrames, reprogramar. Para que tú puedas reprogramar. ¿Qué es lo que hace necesario para uno reprogramar? ¿Qué fue lo que yo leí? A ver si me está poniendo cuidado. ¿Qué fue lo que leí? A ver, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué, qué, qué? Para que rompas este recuerdo de tus cadenas ancestrales, es necesario que reprogrames tu código genético. Y es necesario que empieces a propiciar un cambio. Cambio. Nos duele cambiar, sí. Al cerebro no le gusta cambiar, no. Usted sí quisiera seguir siendo la misma mujer depresiva. Usted quisiera seguir siendo la misma niña abusada. Es que mi papá me abusó cuando yo estaba chiquita. Es que mi mamá me pegó cuando yo estaba chiquita. Es que cuando yo estaba chiquita me hacían bullying. Es que cuando yo estaba chiquita mi mamá me castigó y me dejó encerrada. Y me da miedo de la claustrofobia. Y es que cuando yo estaba chiquita, el niño Dios no me trajo. ¿Qué le pasa? No señora, deje de ser víctima. Tiene que empezar a hacer un cambio. Y este cambio se da cuando aprendes a conocer, aprendes a conectar. Vuelve y juega. Mira, el corazón va de mano con esta belleza de cerebro. Con el cerebro. Aquí va el corazón con el cerebro. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? Le vamos a hacer caso al corazón. Usted, mi amor, es el que manda. De ahora en adelante va a mandar usted. Manda el corazón. Ay, de verdad. Sí, empecemos a hacerle caso al corazón. Ustedes saben que científicamente el corazón es un cerebro. Entonces, por esto es que me ha tocado reinventarme en esta nueva tecnología y con herramientas para hacer una revolución del conocimiento. Estamos revolucionando el conocimiento. Y quiero de manera consciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Luisa? Vamos a crear conciencia. Vamos a crear conciencia. Nos vamos a dar cuenta. Vamos a empezar a observarnos. Vamos a empezar a atraer a esa muchacha del futuro. Vamos a empezar a imaginarnos. Yo este patio, este patio, ¿por qué no me voltea esto? Este patio, yo me lo imaginé. Ahora, ¿cómo está? No está como lo quiero, pero yo todos los días vengo y riego las plantitas. Las plantas hay que regarlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear conciencia. Y quiero de manera consciente participar de este movimiento. Anhelo que seamos innovadoras de esta nueva tendencia, donde podamos integrar nuestra mente con el corazón. Siento que cuando integras la mente con el corazón, te conviertes en un ser humano. Y que Dios está dentro de ti. Dios está, mire, las plantas están. Dios está dentro de las plantas. Dios está dentro de los pajaritos. Dios está en la naturaleza. ¿Cómo es que vuelven y crecen las flores? ¿Cómo vuelven y crecen? ¿Cómo todo se renueva? ¿Cómo las plantas crecen? ¿Ellas qué trabajo tienen que hacer? ¿Ser lindas y ser bellas? La naturaleza es hermosa, pero tenemos que empezar a crear conciencia. Y conciencia y poder saber que Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Él te da la capacidad de poder hacer que todo sea posible. Sí, definitivamente está comprobado científicamente que para inventar, ¿qué tengo que hacer? Pregunto, ¿este jardín estaba antes? No, no estaba. No estaba. Yo lo creé primero en mi mente. Yo creé primero este jardín en mi mente. Esa fuente la creé primero en mi mente. Hoy el título era purificar la decodificación transgeneracional. Sí, sí, Luisa. Y qué hermoso es integrar el corazón con la mente. Eso se llama ser persona. Exactamente, Luisa, tenemos que empezar a tener conciencia y a empezar a entender que el ser humano se logra cuando nosotros conectamos la mente con el corazón y creamos conciencia. Lo que nosotros somos creadores, primero ese jardín estaba en mi mente, luego yo quise empezar a sembrar flores, pero esa mujer del futuro no llegaba. Ella andaba en depresión, ella andaba llorando en la cama, acostada. Porque es que cuando yo era chiquita, y cuando yo era chiquita, y yo soy muy insegura, y yo soy muy miedosa, y yo soy, y yo soy la víctima, la caprichosa. No, no, no lo voy a seguir haciendo, ella va a venir todos los días, y todos los días va a venir con más fuerza, y yo la voy a traer, voy a traer a esa mujer del futuro y la voy a sentar aquí, y voy a traer a esa niña pataletuda y la voy a sentar aquí, y voy a empezar a vivir hoy con estos pajaritos y con esta vida. Miren ese perro, miren ese perro, miren ese perro que belleza, miren, miren, a ustedes no les parece muy hermoso esto, a ustedes no les parece muy hermosa esa naturaleza, con esos pájaros ahí, y con ese sonido de esa fuente. Y miren ese perro como está tomando sol, ustedes sabían que el ser humano crea, hace la clorofila como la hacen las plantas, pero las plantas saben cuál es su naturaleza, a nosotros, se nos olvidó cuál era la naturaleza de nosotros. Ay, Dios mío, tengo tantas cosas. Sí, definitivamente está comprobado científicamente que para inventar debo de ser. ¿Qué necesitas, Luisa, para inventar? Para inventar, ¿qué necesito para inventar? Es que esto es una mezcla, esto, ¿qué necesito para inventar? La mujer del futuro. ¿Qué necesitas para inventar? Es que esa mujer no ha llegado aquí, esa mujer no la conocen. ¿Qué necesitas para inventar? Para inventar la mujer del futuro. ¿Qué necesitas para inventar la mujer del futuro? Te voy a escribir, te voy a decir. Sí, definitivamente está comprobado científicamente que para inventar la mujer del futuro debo de ser. ¿Qué debo de ser? Creativa. ¿Qué se necesita para inventar la mujer del futuro? Debo de ser creativa. Debo de ser apasionada. Me tiene que apasionar lo que estoy haciendo. Me voy a volver apasionada, me voy a volver adicta, apasionada. Y tengo que ser un ejemplo, porque mi cerebro cree cuando lo veo que lo hago. Y para yo ser un ejemplo que tengo que hacer, tengo que tomar acción. Si usted me ve que yo hablo y que digo que voy a traer la mujer del futuro, y miran el jardín, y en el jardín no hay flores, no me crean. Si ustedes ven que yo digo que quiero tener pajaritos y no le traigo comida a los pajaritos, no me crean. Yo tengo que empezar a ser creativa, tengo que empezar a ser apasionada, y de esa manera, conectando la mente con el corazón, podemos romper con las cadenas ancestrales. Entonces, ¿sabes qué? Sobre todo, amo ser loca. Quiero ser la loca. Quiero ser loca. Así, 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 mira. Loca. ¿Quién quiere ser loca? Quiero ser una loca. Quiero ser loca. Quiero ser loca. Quiero ser una loca que se apasione por mí, por mi autoestima. Quiero ser una loca que se apasione por tener una vida diferente a la de mis ancestros. Quiero ser una loca, una apasionada por ganar autoestima. Quiero ser una loca, una apasionada por empezarme a amar. Quiero ser una loca, una apasionada por creer en que sí puedo realizar mis sueños. Para hacer eso, tengo que empezar a ser creativa. Pero la creatividad, si estás en estado de ansiedad, si estás en estado de angustia, está tapada en el cerebro. Se tapa, se tapa. La estamos tapando. Bueno, entonces, cuéntame qué aprendiste hoy. Cuéntamelo todo. Creativa, apasionada, amar, ser soñadora, pero con acción. Y todos los días tenemos que traer a esa mujer del futuro. Esa mujer del futuro tiene que venir hoy. Si no llega hoy, peo, pao. Usted coge a esa niña y le va a decir, niña, me hace el favor y se levantó. Cuando se levantó, se levanta de esa cama y se me va a caminar y se me va a regar las matas. Por ejemplo, miren la mujer del futuro, se las voy a mostrar. La voy a traer. Me encanta cómo suena tu mente. Mira, voy a traer la mujer del futuro. Espérate un momento, la voy a traer. Voy a traer la mujer del futuro. ¿Qué la hice? Voy a traer la mujer del futuro. Esta mujer tiene que venir. Espérate un momentico que la voy a traer. Voy a traer la mujer. ¿Va a llegar la mujer del futuro? Hola, Toni, llegó la mujer del futuro. Vean, llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro tiene que regar las plantas. ¿O ustedes cómo creen que crecen las plantas? Hay que regarlas y hay que hablarles, ¿cierto? Que se me van a poner muy hermosas. Y se van a poner hermosas, divinas. Y esas semillas que están aquí que necesitan agua. Necesitan agua. Esto necesita agua. El agua y la luz del sol. Y nosotros también necesitamos agua y la luz del sol. Vamos a poner esto acá. Y tu fuente, sí. A ver, es que me fui por allá. O entonces, ¿qué va a hacer la mujer del futuro? Se tiene que parar acá. Hay que regar las plantas, ¿cierto? Y dicen que hay que hablarle a las plantas. Así te tienes que hablar. ¿Cómo le vas a hablar a las plantas? Cómo están de hermosas, cómo están de bonitas esas plantas. Usted también se me va a poner muy linda. Y ustedes necesitan agua. Pero tienen que traerla todos los días. Porque todos los días hay que echarle agua a las plantas. No solamente usted, mi amor. Y esto, ¿cómo se llama? Tener acción. Acción. Sin la acción, no hay nada. Yo me imagino... Yo me imagino con un... Con un... Flores muy hermosas, pero no echo el agua. Entonces, ¿qué hago? ¿Te imaginas...? Voy a traer más agua. Acompáñenme para que hay agua a las flores. Voy a traer más agua. 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 Llegó la mujer del futuro, la mujer del futuro, la mujer del futuro toma acción, no crea que va a quedar durmiendo y pensando y mirando la foto, no, yo no necesito mirar la foto, yo necesito crear una imagen, pero tengo que tomar acción, ir a comprar las semillas, venir y enterrarlas, abonar la tierra, luego echarle agua, todos los días, por la mañana y por la tarde. Después de todos los días, y hablarles, y ensuciarme, cierto, cierto, de belleza, de flores, qué hermosura. Y esos pajaritos, hay que darles comida, miren, ya se les acabó, hay que echarles comida a los pajaritos, porque si no, no vuelven, pero eso cómo lo tenemos que hacer, todos los días. Aquí voy a sembrar unas rosas, el nombre de mi madre que está muerta, voy a poner unas rosas acá. Ah, qué hermosura, cómo se me pusieron de lindas, miren cómo tengo de lindas las matas. Bueno, me falta terminar allí, pero a ver, voy a cerrar ya este capítulo de mi vida. La mujer del futuro toma acción, la mujer del futuro no se queda acostada en la cama, la mujer del futuro no es una víctima de la vida, la mujer del futuro, no hace pataleta. Sí, yo le hablaba a mis plantas en Colombia, aún aquí en Miami, lo voy a intentar. Tengo que buscar las adecuadas para que no se me mueran por el calor tan fuerte. No, Luisa, lo que tienes que hacer es abonar bien la tierra, echarles agua por la mañana y echarles agua por la tarde, y hablarles y venirlas a saludar todos los días, porque es que nosotros, si aprendiéramos a hacer una, una, ay, se me olvidó la palabra, metáfora. Las plantas son inteligentes, la naturaleza es inteligente, y la naturaleza necesita de esto, mira. La naturaleza, mira. Está aquí, está la tierra. Yo pongo una semillita, y esa semillita echa raíces. Pero luego yo le echo agua, agua, y con la luz del sol, y con la luz del sol, esta, esto, aquí hay oxígeno. Esta luz entra acá. Y toma el hidrógeno. Y toma y sale oxígeno. Y hay una cosa que se llama fotosíntesis. Nosotros también hacemos fotosíntesis. Nosotros podemos renovarnos, las memorias celulares se renuevan, pero tenemos que cambiar el programa. Sí se puede lograr cortar con las cadenas ancestrales. Sí podemos cortar con las cadenas ancestrales. ¿Hay que hacer un trabajo duro? Sí. ¿Hay que venir todos los días? Sí. A por la mañana y por la tarde, sí. ¿Y la mujer del futuro tiene que venir todos los días? Sí, tiene que venir todos los días. ¿Y a esa niña me hace pataleta? Sí, hace pataleta. Todos los días hace pataleta. Pero yo soy el centro del equilibrio. Yo soy adulta, y me voy a hacer cargo de mi niña, y la voy a traer, y lo voy a decir, ¿sabe qué? Usted está conmigo, y lo voy a decir a la mujer del futuro. ¿Sabe qué? Usted habla muy lindo, piensa muy lindo, pero viene y me toma acción hoy. Entonces, yo la integro. Y de esa manera, nosotros podemos entender que nosotros también podemos, somos como las plantas, nos renovamos. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame. Ay, tan linda mi Luisa hermosa. Bueno, entonces, vamos a ver qué aprendimos hoy. Voy a leer lo que me escribieron, porque hoy no escribí, porque estuve ocupada arreglando las plantas. Hoy estuve ocupada lavando, arreglando las plantas. Que es, excuse me, excuse me. Ay, miren los cojines que compré. Luisa, ¿cómo le parecen mis cojines? Es que es valorar lo simple. A veces tenemos cojines y no les valoramos. Miren qué cojines más lindos. Mira. Mira qué cojines más hermosos. La mujer del futuro fue y los compró. Y entonces ya la mujer del futuro ya los compró y ya están aquí. Esto. Ya, ya los tengo. Mira qué hermosura. Ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, Dios mío. Les voy a recomendar algo. Tomen, pongan en una, en una vaso azul, agua al sol. Mínimo una hora. Y después se toman esta agua, esta agua que ya está ionizada. Ya tiene la luz solar. Porque esta luz solar es como lo es, como nosotros hacemos fotosíntesis. Las plantas hacen fotosíntesis, nosotros también. Bueno, entonces cuéntame qué aprendiste hoy. No escribí. Voy a leer. Ok. Carlos Revilla, cuéntame qué aprendiste. Anabela, cuéntame qué aprendiste. Toca Lucero, qué aprendiste. Alberto Ramírez, qué aprendiste. Juanito Aparicio, cuéntame qué aprendiste. Red Internacional, qué aprendiste. Carlos López. Carlos López, hola, Carlos, cómo estás, qué aprendiste. Carlos Alberto Ramírez Mena, qué aprendiste, Carlos. Luisa, llegó Luisa, mi amiga hermosa que siempre me habla. Bravo. Sí, es que es un espacio divino y lo hermosa que me voy a poner. Cada vez que cumplo años, más linda, más linda. Porque mis células se rejuvenecen. Una planta, una rosa, la voy a sembrar este año y ustedes van a ver que el año entrante la rosa va a volver a nacer. A ella no se le olvida. En cambio, a nosotros los humanos se nos olvidó que somos una semilla divina, preciosa. Si esta célula, este pelo es nuevo, miren, este pelo es nuevo, esto es nuevo y no está, no es una peluca, es nuevo. Está rejuvenecido y todos los días me van a salir células y me acepto y me quiero como soy. Y no me voy a poner maquillaje y voy a hacer un trabajo de aceptación. Porque a veces yo estaba confundida y pensaba que tener autoestima era maquillarme, arreglarme, peinarme y ponerme la máscara. Con las uñas postizas, con el pelo postizo, con un pelo por acá postizo, con todo postizo. Eso es mentiras, eso es mentiras. No seas postiza, no seas postiza, sea auténtica. Y mientras más auténtica es, más rabia le vas a dar a los demás. Pero mejor todavía. El espacio me quedó, te quedó lindo, ¿no? Y lo lindo que va a poner, lo voy a poner, vean este, este piso, se los voy a mostrar para que después sepan cómo lo voy a cambiar. Este piso se va a cambiar, todo este piso se va a cambiar porque como era madera, se pudrió. Y esto lo vamos a poner hermoso, vamos a cambiarlo. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, entonces, estamos leyendo. Qué bello, me encanta tu nueva oficina. Delicioso. Claro que sí se puede. Yo estoy también dándole a mi casa. Ayer tiré mucha basura y quiero también organizar mi jardín. Perfecto, Luisa. Esa mujer puede venir todos los días, ¿ok? Rudar Angotobo, mi amiga de Medellín. Hoy el título era purificar, decodificación transgeneracional. Sí, es que purificar es limpiar y estamos decodificando todos esos recuerdos y todos esos ancestros. Entonces, como lo estamos purificando, conectando la mente con el corazón y volviéndonos apasionadas. Nos tenemos que volver apasionadas porque la mujer del futuro llegue todos los días y me voy a volver a convertir en una pasión y me voy a volver creativa y voy a empezar a darle valor a lo simple. Mira, este cojín, divino, hermoso. Ay, qué belleza de cojín, el que me compré. Miren el cojín que tengo. Sí, ridícula. Pero le da importancia a un cojín, sí. Dale importancia a lo simple. Miren qué flores tan lindas. Miren este perro tan hermoso. Miren, miren. Qué cosa más linda. Ay, con cosa más hermosa. Sí. Mira, me compré este cojín. Sí, mira, estoy tomando agua. La puse en el sol por una hora y ya me la estoy tomando. Me la voy a tomar así mejor. Me la regué. Imagínate que la piel la tengo mejor. No, de verdad, no tengo nada de maquillaje y mire que la piel se me ha ido arreglando. Es más, tengo que arreglarme las cejas, pero voy a ir más tarde a arreglarme las cejas. La piel me está cambiando. Mírenme en el pelo. Mi pelo lo tengo más, más, más bonito. La piel se me está volviendo más linda. Mi papá me dijo ahora, mija, usted cómo está de bonita. Está como rozagante. Y yo le dije, oh, gracias. Entonces, ¿qué es lo? Esta agua es sagrada, muchachas. Pongan en un... Si lo pueden hacer en cristal azul, mejor. Yo lo estoy haciendo en esto porque no encontré. Voy a ir a comprar una botella de cristal azul para que ustedes lo pongan una hora al sol y luego se la tomen. Esto es... Es más, se pueden hacer baños con esta agua. Miren acá. Tomen baños de sol. Ok, sigamos. Qué hermoso es integrar el corazón con la mente. Eso se llama ser persona. Exactamente, Luisa. ¿Quién es la mujer del futuro? La mujer que aprende a ser persona, a ser humana, a tener corazón, a que primero vale mi corazón que cualquier cosa. A tener valores, porque se nos están perdiendo, porque le dimos tanta importancia a la apariencia, a cambiarnos y a ponernos 20 mil cosas de maquillaje, pestañas postizas, hacer operaciones, cuando realmente no es así. Sí, conciencia, salir del paseo, actúe en el presente. Exactamente, salir del pasado, conciencia, conciencia, salir del pasado, actúe en el presente, pero con una visión del futuro. El futuro sí existe y lo tenemos que trabajar. Esto que yo estoy creando, primero me lo imaginé. Eso que yo les estoy enseñando se llama visualización cuántica. Te felicito, amor bello, bravo. Qué lindo logro. Claro, lo vamos a lograr todas. Hola, ¿cómo estás, Hamid? Hamid Seyad, unir la mente con el corazón, exactamente. Creativa, apasionada, amar, ser soñadora, pero con acción. A mí no me hable de sueños si usted hoy no hizo la tarea. Me hacen el favor. A mí no me hable de sueños si usted no me escribió. A mí no me hable de sueños si usted no escribió. Tenemos que empezar por lo más simple. Y lo más simple es escribir. Esto, todo esto lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el proceso de fotosíntesis para la obtención de energía. No es exclusivo de las plantas. También lo poseemos los humanos. Esto ya está comprobado científicamente. Hay estudios científicos donde confirman que el ser humano también sabe hacer proceso de fotosíntesis. También se renueva a sí mismo. Mira, yo estoy aprendiendo tanto. Y saben qué es lo que más me gusta? Que cuando yo estudio y aprendo para yo poderlo compartir con ustedes, es maravilloso, de verdad. Entonces, voy a cerrar aquí. Pásenme la foto, por favor. Activación del ADN cuántico. ¿Cómo se activa el ADN cuántico? Por medio del transgeneracional. ¿Qué es transgeneracional? Es trasladar información. ¿Qué es trasladar? Es cambiar. Es darnos un cambio. ¿Qué es a través de qué? De los genes. ¿Y dónde están los genes? En el ADN. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Generación tras generación. Si yo cambio. Si Luisa, yo soy Luisa. Luisa, yo soy su mamá. Vanessa, yo soy su mamá. Laura, yo soy su mamá. Adriana, todavía no soy su mamá. Le llevo nueve años. Gladys, no soy su mamá. Somos amigas. Pero Gladys, somos mamás. Somos las mamás de estas muchachas jóvenes. Somos las mamás de Luisa. Entonces, si mi hijo me ve que yo cambio los programas, si mi hijo me ve que yo cambio las creencias, si mi hijo me ve que yo saco los secretos de los abortos, si yo cuento mis bancarrotas, si yo cuento mis deudas, si yo cuento los abusos sexuales, si yo cuento las infidelidades, si yo cuento las deudas, si yo cuento las culpas, si yo cuento los chantajes, Entonces, yo me voy a liberar, me voy a liberar de esta información y voy a empezar a hacer una activación del ADN cuántico. ¿Qué vamos a ir aprendiendo? Vamos a ir aprendiendo qué es cuántica. Vamos a irle metiendo la información de cuántica, pero vamos por pasos. Hoy que aprendí, purificar la decodificación transgeneracional. ¿Cómo hago una purificación? ¿Qué es purificar? Purificar es limpiar. ¿Y cómo se decodifica? Cambiando los códigos. Pero eso ya lo vamos a ver mañana. ¿Y todo esto es para qué? Para cortar con las cadenas ancestrales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver qué más me escribieron. Luisa, saludos. Hola, Gladys. ¿Cómo está mi Gladys hermosa? Nosotros somos como las plantas. Nos renovamos. Las memorias celulares se renuevan. Sí podemos romper las cadenas ancestrales. ¡Bravo! Eso es lo que necesitamos. Nosotros somos como las plantas. Nos renovamos. Fíjense que las plantas, se les caen los pétalos, se les caen las flores, se les caen todo, las hojas, las tetas, todo. Pero luego, ellas saben que cuando empieza la primavera, vuelven y rejuvenece. Así somos nosotros. Es un cambio de pensamiento. Es un cambio de paradigma. Así es, Luisa. Eso es un nuevo programa. Y sí podemos romper las cadenas ancestrales. Están hermosos tus cojines. Me encantan. ¡Ay, sí! A mí también me encantan mis cojines. ¡Bravo! ¡Ay! Aquí están mis cojines. Gladys. ¡Hola, Gladys! ¿Cómo estás? Recién puedo entrar al video. Saludos, besos, Gladys. Ok. Súper lo del agua. Está genial. Lo voy a empezar a hacer. Yo estoy tomando un jugo verde. Manzana, verde, apio, espinaca, jengibre, wiki. Se lo recomiendo. Muchas gracias, Luisa. Vamos a empezarlo a hacer. O las personas que no lo están haciendo. Entonces, gracias por colocarnos. Manzana, verde, apio, espinaca, jengibre, wiki. Se lo recomiendo. Gracias. Gladys, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Yo muy contenta. Imelda, la piel también la podemos rejuvenecer, hidratando y alimentándonos saludablemente. El cuerpo es un templo y yo decido entrar en él. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ay, qué hermosura! Tan linda. Luisa, usted se imagina usted con 27 años y con esos pensamientos. Vas a ser grande, Luisa. Esa es la mujer del futuro, Luisa. Una mujer que decide que el cuerpo es su templo y que en ese templo va a entrar en él. Eso es una frase hermosa, Luisa. Me encanta. Muy linda. ¿Qué más aprendieron hoy? Te ves hermosa, la piel. Amor, me encanta. Gracias. Eso es que estoy rejuveneciéndome. Sí, mujeres. Nos podemos rejuvenecer. Sí, mujeres. Podemos renovar nuestras células. Sí, mujeres. Podemos salir de la depresión. Podemos salir de la tristeza. Podemos salir de la angustia. Podemos renovarnos. Está comprobado científicamente. No me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Simplemente lo estoy creyendo. Y puedo creer que el futuro está en mi mente. Y puedo creer que esa imagen, que esa mujer sí se puede visualizar. Y que esa mujer del futuro sí la puedo traer aquí. Y todos los días me lo voy a decir. Sí. Todos los días me lo voy a decir. Todos los días me lo voy a decir. Sí se puede. Sí se puede. Sí, exactamente. Luz Dari, hola. Hola, Luz Dari. ¿Cómo estás? Estás muy bella. Gracias. Mira, estoy más bella lo que hace que no me maquillo. Luisa. Muy bien. No, claro que de pronto, de vez en cuando, sí hace falta maquillarse. Estoy haciendo un cambio, sacando de mi vida tóxica. Estoy haciendo un cambio, sacando de mi vida tóxica. Exactamente. Lo importante es esa. Sos mi amiga del alma. Sí, señora, somos amigas del alma. Gracias a mi Dios me dio la oportunidad de hacer un cambio drástico en mi vida. Ay, tan bellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que estoy muy contenta. Creo que estoy empezándome a aceptar tal cual, aceptar mis 52 años. Estoy empezando a aceptarme tal cual. Estoy empezando a hacer yo, a reconocerme, a valorarme, a quererme. Y lo que estoy haciendo es que lo que yo estoy aprendiendo, lo estoy escribiendo. Porque yo sé que en el futuro, este libro yo me lo escribí en el pasado. Y yo sé que este libro está sirviéndome mucho. Y yo misma me escribí el libro, pero no lo había practicado. Hoy lo estoy practicando. Hoy estoy viviendo estos conceptos. Le estoy valorando. Este libro me lo estoy valorando. Y lo estoy leyendo. Y lo estoy disfrutando. Y lo estoy saboreando. Antes que pedir que me quieran el libro. Antes pedir, antes pedía que me reconocieran como escritora. No, yo no lo estoy pidiendo. ¿Saben qué estoy haciendo? Re-conociéndome como escritora. Y aplaudiéndome. Y, ay Melda, y entonces usted se está volviendo muy ecocentrista. No, ya ves que no. Vamos por partes. Esto es un reconocimiento que me estoy haciendo. Y que estoy, ok, escribiste. Listo, practíquelo. Vívalo. Acciónelo. No lo deje. Solamente en escritura. Maravillosas estas enseñanzas y practicarlo día a día para reencontrarnos. Exactamente. Ya está escrito. Ya lo escribí. Pero no me lo inventé. Estaba escrito. Y yo lo que hice fue unir piezas. Y a mi entendimiento lo doy. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, el 35% de mis neuronas se activan. Entonces, purificar, ¿qué es? Es limpiar. Decodificar, ¿qué es? Es decodificar. Es a un código le quito y lo convierto en otro código. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Decodificando. Pero vamos haciéndolo por partes. Me das el link, porfa, que quiero compartirla. Ya tengo el dinero. Ah, listo. Yo te doy el link. Ay, ay, ay. Yo te doy el link de... Lo puedes comprar en Amazon y te llega impreso a tu casa. Entonces, yo ahorita se los coloco en Amazon. Mañana. Miren lo que dice. La mujer del futuro sabe. ¿Qué? Emite luz. El cuerpo humano emite biofotones. Ya vamos a empezar a trabajar con biofotones. ¿Y qué son biofotones? ¡Oh! Marimelda. Ya vamos a empezar a trabajar con biofotones. Vamos a empezar con la fuerza vital del sol. Vamos a saber que es biología. Vamos a saber que somos parte de la naturaleza. Y mira al perro. Miren que yo me lo imaginé. Y miren, vean. Miren que yo me lo imaginé. Y miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, miren qué cosa más linda! ¡Ay, qué belleza! María, dígame si no estamos en el paraíso. Esto es un paraíso. El perro, la fuente, los pajaritos, los árboles, el ambiente, las flores. Esto es un paraíso. ¿Por qué no lo vemos así? Miren qué cosa más linda. Y miren, me lo imaginé. Esto lo escribí en el pasado. Soy parte de la naturaleza. No lo había visto. Mis ojos estaban encerrados. Llorando. Por mi pasado triste y doloroso. Y soy una pobrecita víctima. Caprichosa. Insegura. No quiero ver a esa mujer. Mentira, es que yo la quiero tanto. Yo amo a esa mujer. Y a veces llega y a veces se deprime. Pero ¿saben qué le digo? Venga, mi amor, que aquí estoy yo. Yo ya soy adulta y la puedo acompañar y la puedo acoger. Entonces, señoritas, el cuerpo humano emite, ¿qué? Biofotones. Pero mañana lo vamos a ver. Y miren todo lo que he hecho. ¡Oh! ¡Ay, no me diga que yo he hecho todo esto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Que cuando uno escribe para compartir, me vuelvo apasionada y me sale una energía que yo quisiera que ande aquí con ustedes todo el día. Y me da una pasión. ¿Qué me tengo que volver? ¿Qué tienes que ser creativa? ¿Qué tienes que ser? ¿Y qué más? Luisa, ¿qué tienes que ser? No trate de cambiar a nadie. ¿Usted qué tiene que ser? Un... Un... Loca. ¡Exactamente, mi amor! Mientras más loca, mejor. Más la quiero. Entonces, ¿qué tiene que ser? Apasionada. Creativa. Luisa. Luisa, tienes que ser un ejemplo. Tienes que ser un ejemplo. El cerebro aprende con el ejemplo. Y sobre todo, Luisa, tienes que ser loca. Mientras más loca, mejor. Y mientras más ridículo haga, mejor. Y mientras más te critiquen, mejor. Y mientras más desde que hablar, mejor. ¿Por qué? Porque te estás haciendo... Porque este es el trabajo. Ser loca. Esa loca, hermosa, divina, preciosa. Preciosa. Bueno, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Y seguimos trabajando en la mujer del futuro. Sabe que emite luz. ¿Usted no les parece que he mejorado mucho mis dibujos? Miren cómo he mejorado. Ay, qué cosa más linda. Bueno, chao. Hablamos. Creativa. Amar lo que hacemos. Exactamente. Más loca soy. Eso, Claudi. Nos vamos a volver locas. Pero locas de amor. Locas de pasión. Locas por la creatividad. Chao. I love you. Las quiero mucho. Pásenme la foto, por favor, en WhatsApp, señoritas. Chao. Bueno, chao. Las quiero mucho.